despacito que vamos avanzando despacio que llevo prisa yo les comento perdón Jessy la situación que el castigo que recibió el equipo varonil de Querétaro involucra mucho al equipo femenil que ya no van a estar en sus casas de por si pagaban muy poco a las chicas creo que les daban la beca muy pequeña y ahora con esa situación prácticamente si no corrieron de la liga al Querétaro varonil lo están involucrando a que pues desaparezcan con toda la situación que se dio al castigarlos sin público sin alcohol sin nada y es algo duele sobre todo por la empresa que hemos dicho que se cuide la empresa que es el fútbol en cuestión de negocio es realmente muy muy agresiva muy fuerte esta sanción creo que considerando lo que sucedió la forma en que se agredió a las personas que estaban en ese partido bueno ahí sí era lo mínimo esperado sin embargo sí se está dañando otras áreas del fútbol y del deporte entendiendo que los jugadores son gente que se ha preparado durante toda su vida para estar en esa cancha que no solamente es un sueño sino que ha sido en el caso de los varones han jugado desde prácticamente que nacieron han estado en las escuelitas de fuerzas básicas desde que se les fue permitido en el caso del fútbol femenil como deporte todas las situaciones que han enfrentado las jugadoras en cuestión de reto en cuestión de entrenamiento en cuestión de de discriminación en cuestión de de demostrar todo el tiempo que son tan buenas que merezcan el apoyo de sus familias por la beca tan chiquita que tienen y que pues son sus familias las que terminan sosteniéndolas en algunos casos ellas han tenido que cambiarse de de zona de donde viven para poder estar presentes en sus entrenamientos y sí o sea pagan justos por pecadores porque los agresores no fueron los jugadores los agresores no fueron las jugadoras ni fue la directiva la directiva tal vez cometió un error al no considerar adecuadamente el nivel de seguridad que un partido como Querétaro Atlas requería al no tomar tal vez las las previsiones suficientes pero de ahí a que tenga que ser vendido el equipo bueno prácticamente destruyes las carreras de todos los jugadores y de todo el personal involucrado no sólo como negocio como carreras deportivas como proyectos de vida como profesionales del fútbol que son hombres y mujeres que que han venido portando esta camiseta sí realmente es muy triste inclusive bueno considerando que México está por ser sede de un mundial en pocos años pues esto también deja muy mal parado al fútbol mexicano a nivel internacional todo toda la forma en que se difundió en el extranjero lo que había sucedido aquí sabemos que muchas veces las fuentes oficiales pues no cuentan todos estamos asombrados de que digan que no hubo pérdidas humanas cuando quienes vimos los videos pues vimos otra cosa ¿no? y sin embargo esto nos debe dejar a todos una gran enseñanza de respeto de solidaridad de de que el deporte del fútbol debe ser visto en principio como deporte y también respetar el negocio estamos reactivando apenas la economía después de estar parados dos años entendemos que los aficionados o pseudo aficionados la gente de las barras pudo haber estado tan ansiosa de gritar y de desahogarse pero no podemos perder la el sentido humano y la capacidad de razonamiento como para llegar a a esos niveles de de agresión yo no quería tocar el tema pero bueno la misma inercia del programa nos está llevando si quiero comentarles amigos los que nos escuchan los que nos ven el programa de Querétaro tiene tintes políticos y fue tintes políticos no hay otra más que tintes políticos y lo voy a decir en palabras pero si gustas Mari te doy ese ese privilegio que digas el por qué es un mensaje que están mandando mira yo te quiero comentar en primer lugar dentro del mismo conflicto que hizo el comisionado desde el partido al no llegar la seguridad y que se estaban horas antes contratando por 300 pedos policías que no eran policías porque estaba muy premedida premeditado por otras entes ajenas a lo que era que es el fútbol pero te quiero comentar que a mí lo que más me preocupa es que ahora en el partido que viene México a jugar con Estados Unidos como un medio de rechazo que se está teniendo dentro de la es que van a gritar el 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 sonido homofóbico y eso puede traer mucho más consecuencias porque México se ha eliminado ya de participar en el mundial por esa situación y entonces nos encontramos a la federación mexicana de fútbol imponiendo unas sanciones con un equipo y la gente queriendo que hay gente externa a lo que es la el los dueños del equipo a muchos intereses y más bien veo que son los intereses que se pudiera llamar derecho dentro de los estadios y como el mejor calificado en el ranking este nacional le tenían que cobrar derecho del piso dado que está cerca de Salamanca y es político y desgraciadamente todos salen perjudicados y pues hay que dar abrazos nada más no no digo más Anelita 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 ¿Estás ahí? Canelita Hola hola perdón otra vez es que buenas fallas aquí aquí de Iztapalapa casi no sufrimos de esto entonces se entiende ¿Por qué? Sí bueno retomando otra vez el tema la verdad es que al final de cuentas todos son tintes políticos como lo acaba de mencionar Jessica y Marie desafortunadamente eso tiene que ver con la política eso conlleva a a los aficionados que hagan este tipo de cosas ya están saliendo muchas cosas de donde vienen que no fueron no fueron aficionados ni nada entonces nunca 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 desgraciadamente nunca van a decir lo que pasó ni de qué de dónde vienen y desafortunadamente pues así lo fueron destacando adentro de un de un estadio que no debe haber sido ¿No? Entonces pues la verdad yo en lo personal yo siento que fue gente pagada porque no llevaron un protocolo que tenían que llevar ¿No? Cuando realmente desde un principio se debió de haber visto un protocolo se debió de haber visto policías que no hubo entonces todo eso conlleva muchas cosas que no que no concuerdan y dejan mucho que desear ¿No? Bueno seguimos con los con los saludos Samuel Espinosa América tres Chivas uno no está mal es americanista yo lo pondría al revés Chivas tres América uno Dante Alejandro Juárez Durán lo está viendo y saludos Dante te mandamos saludos desde Campeche Dante Dante Juárez es un amigo de una televisora por cierto gran amigo de nosotros y de Carlos Cos gracias gracias don Alejandro por darnos la dársela regalarnos un tiempo de del valioso que tiene porque si efectivamente entienden es productor de una televisora gracias Alejandro y nos saluda Aguirre la Paca querida Paca desde hace tiempo estamos esperando en los siguientes programas saludos y bueno saludos sabemos que es difícil la situación en el fútbol si ha habido cosas desagradables voy más lejos en la cuestión del problema de Querétaro lo vamos a platicar en otro programa porque si es un tema muy delicado y por último quiero comentarles para que la gente lo vea de esa manera el problema en Querétaro le mandaron un mensaje o al gobierno local o al gobierno tú me haces esto te mando esto ya lo dijo Chabelita tengamos mucho cuidado en ese aspecto el fútbol tiene que salir adelante tiene que sobresalir y yo a través de este programa ponemos los micrófonos y las cámaras para las niñas las jóvenes que están en el inmersas en el fútbol este es un programa para ustedes es un programa donde van a estar pura dos veces yo no soy el capitán ahorita pero me voy a hacer a un lado para que las mujeres sigan adelante con este proyecto de fútbol femenino porque lo merecen y además gente que conoce Jessica una experiencia extraordinaria internacional Marina Sánchez Armas pues también una mujer que conoce en toda la cuestión cultural y política y en el liga social pero en mi liga de Cruz Azul tenemos un programa especial de Cruz Azul porque me están preguntando del cambio de la maquinita no del conejito a la maquinita y eso tú sabes muy bien por qué se dio ese cambio y lo mismo el fútbol no tiene que parar tiene que seguir adelante el desarrollo pero ustedes son las que tienen que dar herramientas